En el último video estuvimos analizando las características morfológicas y anatómicas que presentan las plantas que están adaptadas a vivir en el ambiente alofítico. Ahora vamos a analizar la fisiología y la bioquímica, es decir, las estrategias que han desarrollado estas plantas a lo largo de su evolución para justamente tolerar los efectos adversos de este ambiente. Uno de esos mecanismos es la exclusión de sales, que es principalmente importante en plantas glicófitas, como por ejemplo maíz o poroto, que ya habíamos estado viendo que son las plantas menos tolerantes a la salinidad. Recuerden que habíamos dicho que eran capaces de tolerar hasta un 0,01% de sal en la solución del suelo. Sin embargo, estos mecanismos también son importantes en las plantas alófitas. Este mecanismo se basa en la menor permeabilidad radical a los iones cuando son absorbidos desde la solución del suelo. Esta es una forma muy eficiente pero compleja de prevenir altas concentraciones de sal en tejidos que están transpirando y que por lo tanto necesitan de esa absorción a nivel radical para generar esa columna de agua y se produzca la transpiración. Otro mecanismo que también está involucrado en la exclusión de sales es la secreción de sales, es decir, una vez que estas sales llegan a los órganos aéreos, tienen mecanismos especiales para eliminarlos, por ejemplo a través de glándulas o tricomas salinos. Estos mecanismos se basan en el control de la absorción radical. A nivel de raíces, las membranas de cada una de estas células que están absorbiendo tienen proteínas transportadoras que son capaces de elegir o de seleccionar iones que no sean tóxicos. Por ejemplo, en esto se basa la preferencia del calcio sobre el sodio. Ese calcio que utiliza las mismas proteínas transportadoras que el sodio tiene mayor afinidad y por lo tanto se va a estar absorbiendo mayor cantidad de calcio en contraposición con iones de sodio. Por supuesto que si bien hay un filtrado a nivel de esas células epidérmicas, especialmente de los pelos radicales que es donde se produce la mayor cantidad de absorción, dejando, excluyendo el sodio en el suelo, permitiendo la entrada de iones que no son tóxicos, algo de sodio siempre va a entrar. Y acá se produce, una vez en la corteza, se produce una regulación de la distribución del sodio hacia el tallo, en primer lugar por distintos niveles de ultrafiltrado, que esto ya habíamos estado hablando, y ese ultrafiltrado se produce por la suverificación de determinadas capas de esa corteza, como por ejemplo exodermis y endodermis. Siempre esto no es perfecto, no es impermeable al sodio y por lo tanto siempre algo de sodio va a llegar hacia el silema. Y acá se ponen en juego otros mecanismos que involucran la carga y descarga del silema. O sea que cuando se produce la carga, se produce otro filtrado, dejando el sodio en el exterior de los vasos. Algo va a pasar y lo que pasa se va a distribuir hacia el resto de la planta, especialmente hacia los órganos aéreos. Pero antes que se descargue a estos órganos aéreos, también va a haber mecanismos que le va a permitir filtrar el sodio y no le va a permitir descargarlo hacia el resto de los órganos. Estos mecanismos de carga y descarga a nivel de silema están basados en la selectividad sodio-potasio. El potasio no es un guión tóxico, sino todo lo contrario, es necesario para el metabolismo. Y también está utilizando los mismos transportadores de membrana que el sodio. Por lo tanto va a haber mayor afinidad hacia el potasio que hacia el sodio. Por supuesto que algo de sal, mayores concentraciones de sal en estos ambientes van a llegar a los órganos aéreos con el peligro de que impida la fotosíntesis y el resto del metabolismo celular. Por lo tanto también hay mecanismos involucrados en la recirculación de estas sales por floema. O sea que va a ser el camino contrario del silema desde las raíces hacia los órganos aéreos y por floema va a ser desde los órganos aéreos hacia las raíces y principalmente a órganos donde tengan mayor tolerancia a mayores niveles de sales u órganos que ya están senescentes y que por lo tanto no va a ser tan importante que se acumule mayor cantidad de sal. También tienen estos mecanismos para ubicar las sales en partes especiales de la planta como por ejemplo lo que ya habíamos estado discutiendo en el ritidoma que está formado en parte por células muertas o por pérdida de iones a través de la absisión de órganos cargados de sales esto también lo habíamos estado discutiendo cuando por ejemplo las hojas más viejas se cargan de sales y luego se caen entonces de esa forma se llevan con ellas gran cantidad de sales y el control de la transpiración en estos ambientes es necesario ahorrar todo el agua que se pueda dado que es muy difícil absorberla desde el suelo porque esa solución del suelo está cargada con sales y por lo tanto no van a liberar el agua para que la pueda absorber la raíz por lo tanto la poca agua que pueda entrar es necesario conservarla y eso se hace por el control de la transpiración por medio del cierre estomático y la secreción de iones a través de estas estructuras secretoras que estuvimos analizando en el vídeo anterior como las glándulas y los tricomas secretores todos estos mecanismos entonces están involucrados en la excreción de sal y por supuesto en la exclusión de sales el segundo mecanismo o estrategia involucrado en estos ambientes es la acumulación de sales o sea todo lo contrario de lo que veníamos hablando el mecanismo anterior excluía sales este mecanismo permite acumular sales y este es el principal mecanismo que se da en las alófitas que eran las plantas que toleran mayores cantidades de sal recuerden que crecían bien con un contenido salino en la solución del suelo entre el 2 y el 6% aunque hay plantas que toleran hasta el 25% de concentración de sales y acá el principal mecanismo involucrado es la compartamentalización vacuolar este mecanismo implica que el alto contenido salino en partes u órganos superiores es un carácter que se asocia a esa eficiencia para acumular iones en las vacuolas y esto va a depender de la proporción de células y tejidos que tengan que presenten vacuolas muy grandes se necesita un gran volumen vacuolar para albergar esa mayor cantidad de sales también depende de la actividad de sistemas de transporte que en general son proteínas transportadores en el tonoplasto que recordemos que es la membrana que rodea la vacuola y ese tonoplasto tiene características especiales para funcionar de esta manera en primer lugar es impermeable a sustancias orgánicas esas sustancias orgánicas en general se le llaman metabolitos intermediarios porque son intermediarios en el metabolismo celular que se está llevando a cabo esas sustancias químicas son de bajo peso molecular y en general nos estamos refiriendo a aminoácidos a monosacáridos proteínas de bajo peso molecular esas sustancias químicas no pueden atravesar el tonoplasto y de esta forma quedan en el citoplasma pero lo que sí es permeable y es totalmente permeable tiene una afinidad especial por las sales inorgánicas de esta forma las sales inorgánicas penetran en la vacuola y se mantienen en altas concentraciones en su interior de esta forma se genera un balance entre el potencial agua del citoplasma y la vacuola que va a estar dado por una mayor concentración de estos intermediarios metabólicos que no son tóxicos para el metabolismo porque son parte del metabolismo y como les decía recién entre esos intermediarios podríamos hablar de sustancias orgánicas neutras de aminoácidos carbohidratos entre otros y los solutos compatibles no están interfiriendo con las reacciones bioquímicas normales son totalmente inocuos para ese metabolismo entonces esto permite generar el balance de cargas y de concentraciones entre el citoplasma y la vacuola lo que cambia acá es que en el citoplasma quedan estas sustancias químicas inocuas mientras que en el interior de la vacuola se va todo lo que es tóxico para el metabolismo principalmente los iones pertenecientes a estas sales esta compartamentalización vacular permite lograr entonces un ajuste osmótico efectivo y un citosol libre de iones tóxicos siendo un proceso clave en la tolerancia a la salinidad este mecanismo está acoplado con la regulación de la transpiración se ahorra agua y con un metabolismo activo aún con bajas concentraciones de potasio otro mecanismo también u otra estrategia importante en la acumulación de sales es la suculencia esto se da principalmente en las alófitas pero principalmente en discotiledonias alófitas y esto ayuda a mitigar los efectos osmóticos y tóxicos adversos de los iones a través de la dilución ¿por qué hablamos de dilución? es justamente porque se incrementa la cantidad de tejidos que son capaces de acumular agua como se puede ver en estas células estas células acumulan mayor cantidad de aguas que otras células y también por el aumento del crecimiento en la medida que aumente el número de células también incrementa el número de células capaces de acumular agua o de células que tienen vacuolas en su interior capaces de acumular esas sales esto provoca un aumento del volumen celular y por lo tanto un aumento en el grosor de las hojas son esas típicas hojas que se ven carnosas y viene acompañado también con la disminución del número de estomas y por lo tanto una disminución en la capacidad para transpirar todos mecanismos que ayudan a evitar la transpiración y a mantener el agua en el interior de la planta y que no se pierda hacia el exterior en síntesis la mayor cantidad de sales en estos ambientes provoca efectos adversos en la nutrición del potasio cuando hay mayor cantidad de sodio las proteínas transportadoras se ven abarrotadas por sodio bloqueadas por ese sodio y no permiten que ingrese el potasio por lo tanto se produce una deficiencia en este ión que es uno de los macronutrientes más importantes para que ocurran todas las reacciones químicas del metabolismo celular por lo tanto esto va a ver afectado también la actividad enzimática del citosol principalmente estamos hablando de la fotosíntesis pero también involucra el resto del metabolismo entre las estrategias que estuvimos discutiendo podemos incluir el rechazo de sales que son potencialmente dañinas por ultrafiltración en membranas celulares de la corteza radical tanto a nivel de membranas como también por la suverificación a nivel de exodermis y endodermis la segunda estrategia es secretar activamente sales a través de glándulas y tricomas salinos la compartamentalización de sales y la suculencia entonces vamos a ver ahora cómo se comportan distintos cultivos importantes desde el punto de vista agronómico en estos ambientes y vamos a empezar por las hortalizas las hortalizas en general son muy sensibles al alto contenido salino pero existen algunas excepciones como por ejemplo el espárrago la remolacha o el zucchini que se ha visto que en ambientes que tienen mayor contenido salino presentan mayor dulzor ¿sí? que presentan mayor concentración de azúcares en los órganos que nos interesan cosechar en general no son plantas de primera calidad siempre se ven afectados el tamaño de frutos por ejemplo en tomates y pimientos una longitud reducida en los pesiolos del apio que justamente es lo que interesa es lo que se consume o por ejemplo papas deformadas pero hay un mejoramiento en el sabor en zanahorias y espárragos los cereales en general presentan alta tolerancia principalmente en sorgo en trigo en criticale en cebada en avena en centeno y principalmente en especies que son mejoradas permanentemente para seleccionar líneas que toleran cada vez más la alta salinidad el maíz y el arroz en general presentan baja tolerancia pero de nuevo les digo son especies que están siendo mejoradas y seleccionadas permanentemente y ya se pueden encontrar en el mercado líneas que son tolerantes o por lo menos moderadamente tolerantes los forrajes se comportan igual que los cereales en general presentan tolerancia pero las leguminosas forrajeras presentan baja tolerancia entre las ornamentales en general no se comportan muy bien en estos ambientes y principalmente esto es porque a las ornamentales como se las busca por la estética cualquier hoja seca o flor que se marchite o que no se llegue a producir va en detrimento de su utilización hay algunos ornamentales que son moderadamente tolerantes como por ejemplo la clavelina la lelí el crisantemo el clavel pero ya les digo moderadamente tolerantes en cuanto su follaje o sus flores no presenten el aspecto que deberían tener ya se las descarta bueno con esto cerramos el ambiente alofítico y un dólar y el otro un Gracias por ver el video.